Mi mamá era una persona muy alegre, muy trabajadora, muy esforzada, muy valiente. Mi mamá era el eje de la familia, era el pilar de nosotros como familia como tal. Este matrimonio va a centrar tu pensamiento de por vida. El gordo había demostrado ser una persona muy valiosa. En la familia de ellos era la persona más valiosa. Todo el mundo lo quería. Escuché unos tiros, de volteo a ver, veo a un muchacho con dos revólveres disparando a un lado a lado. Me tocó a mí vivirlo todo porque yo escuché cuando sonaron dos ráfagas de tiros. Ver a mi mamá llena de sangre, a mi padrastro también ahogándose lleno de sangre. Es una escena bastante horripilante. En ese momento uno imagina tantas cosas, no se sabe si era que lo iban a robar o qué pasaba en ese momento. Porque ellos llegaron, llegaron al semáforo y cuando pararon fue que llegaron ahí y les dispararon. Que no habían pagado vacuna o los estaban extorsionando hace tiempo y no quisieron colaborar. Le manejó también la hipótesis de que de pronto ella podría tener un amigo sentimental. El papá de mi hijo tendría algún tipo de relación con mi mamá. El autor intelectual hablaba de que había que tomarle la foto a los dos. Entonces, lenguaje cifrado es decir que había que matar los dos. Actualmente, él dentro de la investigación cayó, dirá uno de malas. Pero es duro mirarle la cara al asesino de mi hermana. Es duro. Pero algún día me gustaría escuchar lo de las propias palabras de él. ¿Qué fue lo que le pasó y por qué mandó a matarlos a ellos dos? ¿Qué fue lo que le pasó y por qué mandó a matarlos a ellos dos? ¿Qué fue lo que le pasó y por qué mandó a matarlos a ellos dos? Buenas noches. Soy Mabel Lara. Era una pareja muy querida en ciertos sectores de Cali. Se llamaban Alberto Elías Orozco y Masilia Arbeláez. Él, un empresario dueño de una fábrica de yogures, caritativo, generoso, bonachón, y su joven esposa, una mujer entregada a sus hijos y la mano derecha de él en la fábrica. Era una pareja aparentemente estable, pero aquel domingo de marzo del 2012, a plena luz del día, cuando se dirigían a misa, fueron acribillados en la calle. Alrededor de su muerte se tejieron varias hipótesis. Cada una de ellas sembraba la duda de los posibles autores. Esta noche, Gloria Lozano nos invita a ser testigos de una de las investigaciones más complejas que la Fiscalía de Cali ha ejecutado en los últimos años. Codicia y traición. Sonó bastantes tiros, pero la verdad, pensé, verdad, en mí, que había sido una culebra de las que queman en diciembre, pero uno dice, pero no, pero esta fecha, ¿qué estarán celebrando? Y nos asomamos, pero vi tanta multitud de personas que en realidad no sabía qué pasaba. En medio del alboroto entendí que una persona decía a su tío. Me encontré con la puerta con llave, me tocó esperar que bajara el papá de mi niño, abrir la puerta. Para poder salir a correr a la esquina donde la gente me decía. Era el carro de mi mamá y mi padrastro que estaba parado en esa esquina de ese semáforo. Y pues vi lleno de gente, lleno de policía, pero en realidad no sabía qué pasaba. Era mi mamá llena de sangre. A mi padrastro también ahogándose, lleno de sangre. Es una escena bastante horripilante. Soy Jessica Londoño Arbeláez, soy la hija de Masili Arbeláez Vargas. Ella es Masili Arbeláez Vargas. Para aquella época ella tenía 44 años de edad. Mi mamá era una persona muy alegre, muy trabajadora, muy esforzada, muy valiente. Mi mamá era el eje de la familia. Era el pilar de nosotros como familia como tal. Masili tuvo dos hijos de su primer matrimonio. A Jessica y a César Iván Londoño. Mi mamá era una persona muy querida por todo el barrio. Muy responsable, muy atenta, cariñosa. Estaba pendiente de todas las personas y quería ayudar a todo el mundo. Para su mamá, Uginelia Vargas, Masili y sus dos nietos eran el motor de su vida. Ella fue la única mujer de tres hermanos. Tres hijos le pedí a Dios. Cuando me casaron tendría tres hijos y tres tíos. Tres hijos nomás tuve porque no hubieron más. Ella fue mi hija mayor. Una ilusión hermosa. Muy linda porque yo añoraba que fuera una niña. Masili se graduó de bachiller. Entró a estudiar diseño de modas y modistería. Se casó con un hombre y con él tuvo dos hijos. Luego de varios años de matrimonio se divorció. Y hacia el año 2000 conoció a este hombre. Alberto Elías Orozco Burbano. Amable, tranquilo, alegre, carismático, conversador. Alberto era muy amigo del hermano de Masili, Alexander Arbelaz. Además de vecinos, fueron amigos de infancia. No le negaba un favor a nadie. El gordo había demostrado ser una persona muy valiosa. En la familia de ellos era la persona más valiosa. Masili y Alberto se enamoraron y empezaron a salir. Ellos se conocieron, yo creo que aquí mismo en el barrio. Alberto vivía ahí en la esquina y aquí nosotros, ¿no? Y empezaron pues a hablar y se conocieron. Ahí empezó el romance de ellos dos. Casi nadie le apostaba a esta relación porque decían que Masili era una mujer hermosa y esbelta. Y que Alberto era demasiado gordo para ella. Anacelia Palacios era vecina y peluquera de Masili. No, ella se veía bien con él. O sea, se veía bien con su gordo, lo quería mucho porque él era bastante... Su vecino, Javier López, también fue testigo de esa relación desde sus inicios. Usted puede ser una persona muy linda, como dice, y se puede enamorar de una persona bien horrible. O sea, no es como quien dice lo físico, sino lo sentimental. A mediados de 2004, Masili y Alberto se casaron. Ella va a poder desarrollar su ministerio. Tocará tu puerta y tú y él se gozarán como nunca antes se han gozado. La felicidad para ustedes comienza hoy. Dicen que Alberto amaba tanto a su esposa que asumió la responsabilidad de padre con sus dos hijos, a quienes acogió como si fueran de él. Hacemos todos a pasear, todos. Mis hijos, todos mis nietos. Mis nietos lo querían, quería a todos mis nietos. Con los años, Alberto montó su propia empresa de yogures y lácteos llamada Yogurosco, en honor a su apellido. Su esposa Masili trabajaba con él y lo ayudaba en todo. Entre los dos fueron construyendo, ahorrando y creciendo como empresarios. Pero Masili era una mujer emprendedora con ganas de crecer aún más. Mi hermana tenía una empresa, una microempresa con fajas y también hacía interiores, hacía de todo con sus máquinas de coser. En la empresa familiar también trabajaba el medio hermano de Alberto, Juan Carlos Albán Burbán. Juan Carlos y Alberto demostraban, pues, ser hermanos que se querían bastante y se entendían en todo lo que ellos hablaban. La empresa Yogurosco empezó a dar grandes frutos. Los pedidos más grandes los hacían los comerciantes de la Galería Santa Elena, una de las mayores plazas de mercado de Cali. Marcelo Gutiérrez era uno de sus compradores. Como empresario, bien, bien, tenía buenos precios. Yo ayudaba a uno, por ejemplo, a mí me regaló el aviso para el negocio. Éramos muy buenos amigos. Los años iban transcurriendo de manera próspera para la familia y Alberto y Masili se convirtieron en personas caritativas que ayudaban a los menos favorecidos. Él con mi hermana hacían almuerzos, se dedicaban a hacer donaciones de ropa. También en los diciembre la juguetería también iba y les llevaba juguetes a los muchachos allá. Alberto y Masili voltearon sus ojos a Dios y se volvieron cristianos y cada domingo se congregaban en la iglesia de Maús. Wilson Salinas es el pastor de esa congregación. En una oportunidad pidieron que prestáramos las instalaciones del auditorio para hacerle una reunión a un grupo de niños en unas zonas marginales de la ciudad. Lo que pidieron era que ellos le hacían una reunión dándoles un almuerzo, unos regalos y que nosotros nos encargáramos de predicarle la palabra a esos niños y se hizo de esa forma. Juan Carlos, el medio hermano de Alberto, siempre los acompañaba a hacer esas obras de caridad. Él también les ayudaba con todo lo que necesitaran. Margarita Zapata era la mejor amiga de Masili. Pues Alberto lo quería mucho porque era el hermano menor y ellos se llevaban bien. Todo lo que Alberto hacía era pendiente de su hermano. Alberto le gustaba mucho hacer asados y él siempre lo invitaba, él iba y él llegaba allá y se ponían a conversar y todo, ellos le iban bien. Las dos familias, la de Masili y Alberto, eran muy unidas. La relación entre Juan Carlos y Alberto dicen que era ejemplar. Los dos se querían mucho, tanto que Masili y Alberto eran los padrinos de nacimiento de una de las hijas de Juan Carlos y hasta trabajaban todos juntos en su empresa de lluvias. El 11 de marzo de 2012, las dos familias se estaban preparando para el habitual paseo familiar. En horas de la tarde, le celebrarían el cumpleaños a Alberto. El plan era ir en la tarde al río, pero antes tenían que hacer varias diligencias. Primero, tenían que ir hasta la fábrica a recoger la canasta de yogures. En el primer piso de esa casa era donde funcionaba la fábrica de yogures. Este era el negocio familiar. Alberto y Masili todos los días sacaban sus productos de aquí y los llevaban hasta la Galería Santa Elena, donde vendían sus yogures al por mayor. Luego de que salieron de la fábrica de yogures, salieron rumbo hacia su iglesia para darle gracias a Dios. Y luego de salir de la iglesia, tenían programado ir al río de paseo tal como lo habían planeado. Pero cinco minutos después, y a tan solo dos cuadras de la fábrica de yogures, fueron interceptados por un sicario. Cuando Jessica llegó al lugar, vio a su mamá y a su padrastro moribundos. Dentro del carro en el que se movilizaban. Los trasladaron al hospital cerca de la casa. Y mi padrastro, pues le atendieron el equipo médico, al igual que a mi mamá. Pero mi padrastro falleció mucho más rápido que mi mamá. Alberto llegó al hospital sin signos vitales y murió. Jessica, sumida en el dolor, llamó a su abuelita, a Uginelia, la mamá de Masili. Ese domingo yo estaba haciendo mi remesa en el supermercado, cuando sonó el celular, me avisa a mi nieta. Que le habían dado bala a Alberto y a Masili. No, yo me imaginé, pues, un brazo, una pierna, ya, de cualquier tiro o algo así, bueno. Yo le pedí al señor que no se me la fueran a llevar. Jessica también le avisó a su tío Alexander, hermano de Masili. Yo pensé que estaban heridos. Recibí la noticia de que el gordo había muerto. Y a mi hermana la habían acabado de trasladar para el hospital universitario. ¿Dónde pude verla? Ya se había entubado, con un dedito destrozado, con un tiro. La última vez que la vi, a mi hija, ahí. Mientras tanto, César, el hijo de Masili, también se enteraba de la trágica noticia. Frustrado, con rabia, impotente. 45 minutos después, Masili murió. El patrullero Carlos Arturo Gaviria fue el responsable de la investigación. Un testigo presencial nos contó tal como ocurrieron. Alejandro Villegas fue ese testigo. Escuché unos tiros. Te volteo a ver, veo a un muchacho con dos revólveres disparando de un lado a lado. Entonces sale corriendo, pasa por el frente mío, se monta en una moto y sale de aquí en contra de ellas, en la parte de abajo. Las autoridades inmediatamente activaron la investigación. Él nos dice que inicialmente, acá en la esquina, baja un taxi, un joven. Él llega y se para en la esquina, el taxi sigue su rumbo. Ese joven estaba muy pendiente hacia el movimiento de ese sector y que al salir un vehículo color rojo de las dos personas que vivían allí en dicho inmueble, el sicario se atraviesa la calle. Se atraviesa esa calle, esa avenida. Atraviesa esa avenida, se va por ese separador. Como el vehículo de las víctimas hace el pare en el semáforo. Allí es donde se arrima y por su ventanilla les empieza a disparar. El semáforo estaba en rojo. El sicario llegó hasta este punto conocido como la esquina del Daria, al suroriente de Cali. El hombre desenfundó las dos armas y la pareja recibió casi 10 disparos. Luego el hombre desapareció en una moto. Lo primero que se creyó es que se había tratado de un robo. Alberto y Masili eran pequeños comerciantes reconocidos en ese sector de Cali. Eduardo Arbeláez es el hermano de Masili. En ese momento uno se imagina tantas cosas. No se sabe si era que lo iban a robar o qué pasaba en ese momento. Pero también surgió una segunda hipótesis. Es que no habían pagado vacuna o los estaban extorsionando hace tiempo y no quisieron colaborar o pagar, entonces por eso los asesinaron. Esta es la Galería Santa Elena, una de las principales plazas de mercado de Cali en donde Alberto vendía sus yogures. Según varias personas y las mismas autoridades en ese sector, es muy frecuente que se cobren vacunas. Los familiares de Alberto y Masili se preguntaban, ¿será que sus familiares fueron asesinados porque estaban siendo extorsionados y no quisieron pagar una vacuna aquí, en la Galería Santa Elena? El capitán Ricardo López es el subcomandante del GAULA de Cali. Posiblemente pudo haber sido que las hayan asesinado por no haber pagado una extorsión. Para la policía no era nada extraño que Alberto habría sido sujeto a tener que pagar alguna vacuna y por haberse rehusado, tal vez fue asesinado. Las autoridades comenzaron a investigar esa hipótesis que cada vez cogía más fuerza. Tal vez pensamos eso, cómo se distribuía yogur allá en Santa Elena. Pues hay que ser realistas, en este país en todas partes cobran vacunas, en todo tipo de negocio, en todas las ciudades, en todas partes. Mientras el investigador Carlos Gaviria seguía indagando, surgió otra hipótesis. Como la señora era tan bonita y pues el señor era una persona demasiado robusto porque él como que tenía una enfermedad, de pronto se manejó también la hipótesis de que de pronto ella podría tener un amigo sentimental. Es decir, que Masili tenía un amante. Muchas personas decían que como ella era joven, bonita y voluptuosa y Alberto era demasiado gordo, por eso ella quizás se habría conseguido un amante. Dentro de la investigación se llegó a decir que Masili era muy bonita y que quizás ella habría tenido un amante y que el amante los mandó a asesinar. ¿Usted sabe algo de eso? No, Masili nunca. Nosotros éramos muy hogareñas, nosotros éramos dedicadas al marido, empezando que ni siquiera nos gustaba ir a bailar ni a tomar. Dedicadas al hogar, a la costura. Eso sí, un domingo sí nos fascinaba ir arriba. Eso era lo que más nos gustaba. El amante pudo haber mandado a, o de pronto a matarlo a él, pero al momento el sicario se fue más allá y también la mató a ella. Una de las grandes pasiones de Alberto era la comida. Dicen quienes los conocieron que Masili le decía insistentemente que no comiera tanto y que tratara de bajar de peso. Las autoridades manejaron la versión del amante porque quizás ella estaba cansada de la gordura de su marido. Pero esta hipótesis iba más allá. Incluso se habló de un sospechoso. Se trataba de su propio yerno, Marlon Pineda, el esposo de su hija Jessica. El papá de mi hijo tendría algún tipo de relación con mi mamá. Pues en realidad se llevaban tal vez pocos años, pero es algo que me parece pues como vergonzoso, o sea, me parece penoso. La hipótesis de que era su amante solo era una sospecha, pero lo que sí era cierto es que Marlon sí le debía una plata a Alberto. El esposo de la hija de ella, de Masili, él era el hombre de confianza de la víctima. Y él sabía de sus negocios y él era el que como tal le manejaba su empresa de yogur. Se manejaba después que de pronto él lo había mandado a matar para él quedarse con esa empresa. El investigador Carlos Gaviria tenía entonces cuatro hipótesis. Una, que habría podido ser por un robo. Dos, que estaban siendo víctimas de una extorsión y no pagaron una vacuna. Tres, que Masili tenía un amante y que ese amante era el esposo de su propia hija. Y cuatro, que el esposo de su hija, Marlon Pineda, lo habría mandado a matar porque le debía un dinero y porque quería quedarse con la empresa. Mientras la policía investigaba, las dos familias se reunían en el velorio de Masili y Alberto. Para darles el último adiós. El hermano de Alberto, Juan Carlos, dio un sentido homenaje póstumo a su amado hermano y a su cuñada. Les hizo este video a los dos. El hermano de Alberto, Juan Carlos, pidió que los dos fueran enterrados en la misma tumba para que ni siquiera la muerte los pudiera separar. Fueron días muy duros para las dos familias. Alexander, hermano de Masili, y Juan Carlos, hermano de Alberto, se veían casi todos los días y se consolaban mutuamente. Nos sentábamos en la sala de la casa de él a llorar, a llorar como unos bebés. Alexander y Juan Carlos, además de ser concuñados, también eran amigos de la infancia. Ninguno de los dos iba a permitir que estos asesinatos quedaran impunes. Él me decía, no, tranquilo, Álex, que los investigadores tarde que temprano se dan cuenta quién fue el que los mató. Tranquilo, que eso, entre cielo y tierra, no va a quedar nada oculto. Y yo le decía así, Juan Carlos, que así sea, porque también queremos saber por qué los mataron si ellos no tenían enemigos. El patrullero Carlos Gaviria no solo estaba tratando de investigar este doble homicidio. Paralelamente, él y otras autoridades venían investigando desde hacía varios meses una peligrosa banda delincuencial llamada La Ocho en la ciudad de Cali. Y esta organización criminal cometió homicidio en una oficina de sicario, una oficina de cobro, una oficina de microtráfico. Iván Aguirre es el fiscal 20 especializado de Cali, encargado de investigar la banda delincuencial La Ocho y el asesinato de Alberto Imacili. Tan peligrosos que precisamente uno de sus razones o objetivos era cometer homicidios por órdenes de precisamente de sus líderes. La policía, conjuntamente con la fiscalía, duraron aproximadamente un año investigándolos y encontraron que esta banda era liderada por alias Palustre, que está solicitado en extradición para los Estados Unidos. Él había dejado encargado de esta organización en Cali a alias Caballo. A su vez, él y sus secuaces eran responsables de 10 tentativas de homicidio y 12 asesinatos durante los años 2011 y 2012. Por esa razón, se ordenó la interceptación de los celulares de esta peligrosa banda. Las autoridades escucharon algo que les llamó la atención el 2 de marzo de 2012, entre el jefe de la banda, alias Caballo, y un hombre no identificado. Y ellos hablaban en un lenguaje cifrado de que necesitaban tomarle la foto a dos personas. El autor intelectual hablaba de que había que tomarle la foto a los dos. Entonces, el lenguaje cifrado es decir que había que matar los dos. El domingo, ¿qué tenías en Cali a las 7 de la mañana? Y si se puede, si se puede, llegar a hacer eso en el Cali, por la poliglesia, por la... ¿Para qué lo hicimos a ahogar? Eso no, ahí es, ahí es. No hablaban de un lugar específico, pero hablaban del sector de Santa Mónica Popular y hablaban de que ellos asistían a una iglesia. El 25 de febrero, las autoridades escucharon esta otra conversación. Caballo le dice a uno de los sicarios que si algo, se tira y le roba el bolso, para que parezca un atraco. Si algo, yo cuadro por ahí un payaso, para que diga, lo robaron, lo robaron. Esta banda venía planeando esta actividad delictiva desde unos 15, 20 días atrás. Todo este sector, o todo el sector de Santa Mónica, el sector del barrio Lodeo, donde hubieran iglesias, porque ellos hablaban de una iglesia, lo cubrimos con policías uniformados y con policías de civil de la seccional de investigación criminal, en aras de evitar lo que ellos iban a hacer, pero nosotros no sabíamos como tal si eran para dos femeninas, si eran para dos hombres o si era para una pareja. En la larga lista de delitos de la banda La Ocho, hay asesinatos, extorsiones, microtráfico y robos. Dos de sus víctimas podrían ser los esposos Alberto y Masili. El asesinato de ellos fue tan solo unos 20 días después de las interceptaciones de esas llamadas, entre caballo y un hombre desconocido. ¿Será que esta banda tuvo algo que ver? Se preguntaban los investigadores. Nosotros ya teníamos identificados un taxi. Teníamos identificados las motos y los teníamos ya ellos identificados. El 26 de agosto de 2012, la banda La Ocho fue capturada por los múltiples homicidios que habían cometido en Cali. El investigador Gaviria, quien paralelamente llevaba la investigación de La Ocho y de la muerte de los esposos, se llevó una gran sorpresa cuando entrevistó a uno de los integrantes de la banda. Él le confesó que también eran responsables del asesinato de Alberto y Masili. Los hechos quedaron registrados en periódicos locales de Cali. La policía ya sabía quiénes eran los autores materiales, pero los delincuentes de La Ocho no estaban dispuestos a delatar al autor intelectual. La familia de Masili y la de Alberto ya por lo menos sabían quiénes eran los autores materiales del asesinato. Me despertó el interés en saber, porque si en el periódico sale el nombre de mi mamá y mi padrastro y cae la banda de sicarios, pues más allá de eso tenía que ir yo. Desde ese momento se abrió la gran pregunta. ¿Quién contrató a la banda La Ocho para asesinarlos? Quería saber quién había pagado y quería saber quién les había disparado. O sea, alguien tuvo que haberlos contratado y les tuvo que haber pagado para que ellos los mataran. Eso es lo que quería saber. La policía sabía que la banda podría tener información valiosa que esclarecería la autoría intelectual de la muerte de la pareja. ¿Será fácil conseguir que ellos delaten a quienes estaban involucrados? Ya regresamos. Ya se sabía quiénes eran los autores materiales del asesinato de esta pareja de Cali, pero la devastada familia de Alberto y Masili querían saber quién era el autor material y quién había querido pagarle a la temida banda en Cali, conocida por múltiples asesinatos. Habían sospechas, quizás demasiadas teorías, pero las autoridades tenían claro que sólo una de ellas los conduciría al autor intelectual de este horrible crimen. Por eso tenían que trabajar. Así continúa la historia de Gloria Lozano, codicia y traición. Jessica se reunió con el investigador Gaviria y le hizo saber sus interrogantes. El propósito y pidiéndole al todo divino era que nos ayudara a esclarecer estos hechos que nos habían dejado muy dolidos y que no podían quedar allí porque quedaba el autor intelectual de estos hechos sano. En ese momento se volvieron a destapar las cuatro hipótesis que habían rodeado estos cinco meses de investigación. ¿Será que la banda La Ocho fue contratada para robarlos? ¿Será que fue porque no pagaron una vacuna? ¿Será que fue el supuesto amante? ¿O quizás fue Marlon quien le debía una plata a Alberto? Cada una de estas teorías fue analizada por la familia y por los investigadores. El reto era tratar de descartar. Lo primero que analizaron fue un asalto con intención de robo. Totalmente descartado, porque en un atraco, como te digo, no te van a dar ese poco de tiros. A usted lo atracan, si mucho le dan un tiro o lo hieren, tal vez con la pistola. La segunda hipótesis que tenían que descartar era que, por no pagar una extorsión, los asesinaron. En Santa Elena cobraba mucha vacuna. Entonces, como el gordo tenía la mayor parte de la distribución en Santa Elena de los yogures, entonces nos hicieron creer que había sido por ese lado. Tanto en la primera hipótesis como en la segunda, la banda La Ocho nunca confesó la razón por la cual Alberto y Masili fueron asesinados. Además, los miembros capturados de la banda nunca dijeron que esas eran las razones por las cuales fueron contratados y ningún miembro de la banda dijo a las autoridades que la razón era por no haber pagado una vacuna. Así que esa hipótesis también quedó descartada. La tercera hipótesis que Masili tenía un amante y que ese amante era su propio yerno, para muchos tendría sentido porque Alberto era muy gordo y Masili era una mujer esbelta y llamativa. Pero esa hipótesis también quedó descartada. Su matrimonio era ejemplar, no tenía ningún tipo de problemas y Masili era una mujer fiel que amaba a su esposo. Sin embargo, por algunos días se mantuvo la cuarta hipótesis, que Marlon le debía un dinero a Alberto y que por esa razón lo habría mandado matar. La policía descartó esta posibilidad de tajo. No había razón, él era empleado de ellos y trabajaba con ellos y le estaba yendo bien con ellos. La policía se dio cuenta que no valdría la pena seguir investigando sobre esas cuatro hipótesis. Entonces, las autoridades quedaron en las mismas. ¿Quién mandó a matar a la pareja? Mientras que las autoridades investigaban. Juan Carlos, hermano de Alberto, siempre le decía a Alexander palabras alentadoras. Tarde que temprano, vamos a dejar con el asesino, Alex, tranquilo. Todos estaban tristes. Los hijos de Masili no lograban comprender qué era lo que había pasado. Incluso, 14 días después de la captura de la banda delincuencial, el 8 de septiembre de 2012, Juan Carlos, el hermano de Alberto, intentó suicidarse cortándose las venas. Yo le dije, Juan Carlos, no haga eso, viejo. Usted se quita la vida. El gordo nos hace mucha falta, mi hermana. Usted tiene unos hijos que tiene que levantar, salir adelante, mire la niña tan bella. El investigador Carlos Gaviria tenía una información muy valiosa. Las llamadas que previamente se habían interceptado, donde hablaban, alias Caballo, alias Alcalde, alias El Zarco, y un hombre no identificado, quien claramente era el que daba las órdenes para asesinar a la pareja. ¿Y la va a tener que tomarte las dos? Sí, señor. Listo, no, ahí, ahí es, ahí es. Gaviria y el fiscal Iván Aguirre tenían que encontrar quién era ese hombre desconocido. Él era el verdadero asesino. Manifestaba a través de esas interceptaciones, se entendía que las personas estaban saliendo y cuál era la ruta que iban a coger. Y si se puede, y si se puede, llegar a hacer eso en el zar y por la poliglesia, por la... El domingo, ¿está pendiente? ¿Y salen a las siete de la mañana? Sí, señor. Salen. Eso nos daba, para suponer, inferir que esas personas eran de confianza o conocía a sus víctimas personalmente, en el sentido de que era el que daba las instrucciones por dónde se iban a dirigir y hacia dónde se iban a dirigir esas víctimas. Hubo algo que llamó mucho la atención del investigador. El número celular desde donde el hombre desconocido, es decir, el asesino, hacía las llamadas para comunicarse con alias Caballo. Era el 314-675-9685. Y encontraron una similitud con uno de los números celulares de un miembro de la familia. Solo cambiaba el prefijo del número, del 314 al 316. ¿Será que tan solo se trataba de una simple coincidencia? Se preguntaban las autoridades. Los investigadores nos llamaron para escuchar dos voces, que habían dos voces que no podían identificar. Porque ya las otras voces ellos ya las tenían identificadas, ya sabían quiénes eran y todos. Alexander recibió la llamada del investigador Gaviria para ir a escuchar esos audios. Y él se encontraba en compañía de Juan Carlos, quien hacía tan solo un par de días, se había intentado suicidar. Le dije, Juan Carlos, la fiscalía tiene unos audios para escuchar, unas voces. De pronto, para que vamos, que de pronto usted pueda reconocer alguna voz de esas. Y me dijo, no, Ale, vaya usted. Vaya usted es que yo espero. Alexander se fue para la fiscalía. Llevaba sus oídos dispuestos a escuchar la voz del asesino de su hermana y de su cuñado. El hermano de Masili escuchó la voz del asesino de su hermana y su cuñado. Seis meses después, por fin se supo quién estaba detrás del asesinato. Como verán, quedarían estupefactos porque estaba muy cerca de ellos y nunca nadie había sospechado de esta persona. Ya regresamos. La codicia y la envidia llevaron al autor de este asesinato a contratar a la temida banda La Ocho. Les pagó cinco millones de pesos por matar a la pareja. Como Alberto era dueño de unos taxis, un terreno en el lago Calima, una fábrica de yogures y algunas casas, su muerte y la de su esposa garantizaría que el autor intelectual sería el único heredero de sus bienes. Así termina esta historia de Gloria Lozano, codicia y traición. La Ocho La Ocho No, no, tranquilo que hablo, ahorita ya quiero decirte y espero. Es que para esos dos jugadores quisiera que estén juntos los dos, que jueguen juntos, para que los insistemos a ahogar. Buenas noches, listo. Buenas noches. Hablo de los audios, decía como muchas cosas, que necesito que hagan eso rápido porque no puedo dormir, que necesito que los dos jugadores jueguen juntos. Entonces todo era en clave. Alexander no podía creer lo que estaba escuchando y reconoció de inmediato la voz inconfundible del hombre desconocido, del asesino. No, no, tranquilo que hablo, ahorita ya quiero decirte y espero. ¿Sabes qué? Para esos dos jugadores, lo que quisiera es como que estén juntos los dos, que jueguen juntos. Le dije, ese es Juan Carlos, el hermano de él, el hermano de Alberto. Empecé a llorar porque, pues, ¿qué íbamos a imaginarnos que el propio hermano, cuñado de mi hermana, iba a ser una cosa de esas? Yo me quedo sin palabras porque el propio hermano, contratando una banda sicarial para que le quite la vida a su familia y a su cuñada. No, 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 yo no le encontraba eso, mejor dicho, sentido, el por qué de mandar a hacer una cosa de esas. Cuando Alexander estaba lleno de rabia y asimilando la verdad que llevaban esperando durante seis meses, le entró una llamada del propio Juan Carlos al bambu urbano, del presunto asesino de su hermana. Y me dijo el investigador, me dijo, conteste, conteste, le dígale que no nos dieron a escuchar ningún audio, que quedó para después, que ahorita no van a escuchar nada. Alexander por fin había descubierto quién era el asesino de su hermana. Llegó hasta aquí con esa valiosa información, pero tenía que guardar silencio por algunos días para no alterar el curso. De esta investigación. Alexander, cuando usted supo quién era el asesino de su hermana, usted cómo hizo para fingir con Juan Carlos? Bueno, me tocó disimular mucho, hacer de cuenta que no sabía. Sí, y cada vez que me veía con él, se me querían ir las lágrimas, pues de darme cuenta que al frente de mí tenía al asesino. Alexander tuvo que mantener ese secreto durante tres días, hasta que el 13 de septiembre de 2012, capturan al verdadero asesino, a Juan Carlos Albán Burbano, hermano de Alberto y cuñado de Masili. Él nunca nos dijo nada, ni se opuso en ningún momento a, pero nunca dijo ninguna palabra. Todo el tiempo callado, callado, y se le notaba la angustia. Hasta ese momento, Alexander le pudo contar a su familia la verdad tan dolorosa que él había tenido que guardar en secreto durante tres días. Pero es duro mirarle la cara al asesino de mi hermana. Es duro. No lo podía creer. Y fue bastante impactante y no lo creía. O sea, me imaginaba tal vez que había sido cualquier particular, cualquiera, X particular, pero uno no se imagina que la misma familia pudiera hacer eso. Pues yo no pensaba que fuera verdad. Es duro, es duro, porque estaba aquí cuando me avisó a mi hijo, están, me están sacando a Juan Carlos de allí, mamá. Están sacándolo de allí, yo, Dios mío, si no. ¿Y el qué decía en el momento de la captura? Nada, él callado, callado. De verdad que eso no lo hace, sino cuando uno está poseído por demonios, para uno llegar a hacer eso. Juan Carlos Alván Burbano fue puesto ante un juez de control de garantías. Al ver las pruebas tan contundentes en su contra, hizo preacuerdo con la fiscalía y se declaró culpable. Siempre fue, la actitud fue de humillación, de sometimiento, siempre tuvo la cabeza abajo, se limitaba a contestar lo que le preguntaban. Juan Carlos fue condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado y concierto para delinquir. Ya sabían quién era el verdadero asesino, pero ahora se arrojaba una nueva pregunta. ¿Qué fue lo que le pasó y por qué mandó a matarlos a ellos dos? Juan Carlos Alván Burbano nunca confesó por qué lo hizo. Sin embargo, dentro de las investigaciones se encontraron varios indicios del porqué. Alberto era un hombre triunfador, inteligente, trabajó toda su vida para sacar a su familia y a su empresa adelante. Era un hombre de buen corazón con las cualidades suficientes para enamorar a una mujer como Macili. En cambio, Juan Carlos Alván Burbano siempre estuvo a la sombra de su hermano. Alberto y Macili eran unas personas organizadas, eran unos microempresarios, eran exitosos. Y por eso tenía que asesinarlos a los dos, porque automáticamente él sería el único heredero. El rastro quiso hablar en diferentes oportunidades con Juan Carlos para preguntarle por qué los había mandado a asesinar. Sin embargo, se negó a hablar con nosotros. Fuera de las audiencias, el fiscal Iván Aguirre conoció otra versión del propio Juan Carlos. Que su hermano le había expresado que él estaba muy enfermo y que él le preocupaba que su esposa quedara sola y que él la quería mucho y que él no la quería compartir, dándome a entender que Juan Carlos le había hecho un favor y que por eso él cree que Alberto le habrá pedido a su hermano que los matara, que si cuando viera que él ya estaba para morir, que lo matara y una vez matara a su compañera sentimental para no compartirla. Y yo digo que eso no se lo cree nadie. Cosa pues nada creíble, porque primero que todo Alberto no presentaba dentro de la investigación que hemos hecho y los arraigos que tuviera alguna enfermedad grave con eminencia de muerte. Con la captura de Juan Carlos también se conoció que él mismo fue quien trató de desviar la investigación, siempre creando las hipótesis de que había podido ser un robo, una posible extorsión, que Masili tenía un amante y sembró la duda sobre Marlon. ¿Quién le debía un dinero a Alberto? Pues el pecado es cobarde, ¿no? Cuando usted ha hecho las cosas bien mal hechas, pues ¿qué es la última? Ya la hizo mal, ya la embarró, pues ya el primer tonto tonta que pase por el pente a este lo involucramos de alguna manera. Para la familia de Alberto ha sido una tragedia desde aquel 11 de marzo de 2012. La primera, la pérdida de su ser querido y la segunda, la culpabilidad de Juan Carlos quien mandó a su propio hermano y a su cuñada a esta tumba. La familia de Masili va con frecuencia al cementerio a visitar su tumba. Los recuerdos siempre van a estar vivos en mí. Nunca la voy a poder olvidar. Todos fueron muy especiales. César, el hijo menor de Masili, aún no lo ha podido superar. Me extraño mucho. Siento no vacío. Una persona que hace eso no merece estar viva. Personas que hacen eso deberían de colocar a la mejor en una horca. Dos hermanos que serán recordados por el amor que los unían. Solo que ahora, uno de ellos, Alberto, será recordado por su bondad. En cambio, Juan Carlos será recordado por su codicia. Mientras tanto, la mamá de Masili sigue recordando a su hija, una mujer que se casó por un lado bien, por haber elegido a Alberto, a un buen hombre, pero por otro lado, muy mal. Porque Alberto, su esposo, era el hermano de un asesino. Juan Carlos, fuiste muy ingrato. Muy ingrato con estos dos seres que te quisieron tanto. Juan Carlos, fuiste muy ingrato.